Cuando Joel estaba aburrido y no sabía que hacer y se le ocurrió la brillante idea de hacer un video para Youtube y fue a levantarlo a su amigo Lauti que estaba durmiendo ¡Lauti! 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 ¡Vamos a hacer un video, Lauti! ¿De video? Sí, un video. ¿De qué? De Youtube. ¡No! ¿Para qué? ¿Cómo lo digo? Así nacimos a Ruso, bachita. ¡Vámonos! ¡Ahí está! 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 Bueno, bueno, vamos a hacer... ¡Buena ser! ¡Buena ser! Hola gente de Youtube, este es nuestro nuevo video... ¿Qué nuevo video? Salama. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Sí, nuestro primer video... Nuestro primer video... Nuestro primer video... Él se llama Joel... Y él es Lauter... Y... No sé, a ver... Nos pueden seguir en Instagram... En Twitter... Sí... ¿Cuántos años tenemos? ¿Yo? ¡Quince! ¡Quince! ¿Cómo? ¡Quince! ¡Caterin! ¡Yo! ¡Chico quince! ¡Ahí está! ¡Pero! Bueno... Pasaste de año... ¡Ahí está! ¡Ahí está! Vamos a hacer... ¡No! ¡Yo no puedo! ¡Ahí está! Somos casi un hermano... ¡Sí! ¡Megis! ¡Ahí! ¡No! ¡Vamos a hacer Youtube! ¡Ah! 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 ¡Chico! ¿Qué más te hace con chains? ¡Uh! ¡紀 ero! ¡Ah! 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 así así y vamos para la policía y hoy nos paró la policía estábamos jugando a la piña, nos agarramos entre amigos, nosotros probamos ahí como los guantes y nos paró y vino la policía y la siguiente nos queríamos matar o no? si, todos quedamos ahí congelados así que gente, íbamos a hacer un loco lo queríamos mucho qué vamos a hacer vamos a hacer muchas cosas después más adelante les vamos a enseñar a tocar la batería que sabemos si unas partes del grupo de fútbol y no sé no voy a pelar vamos a ir a eventos si, así que no se olviden nuestros eventos síganos en instagram en twitter en facebook y en youtube suscríbanse y denle un like a todos los videos como este, mañana vamos a estar subiendo un blog todos los días si bueno, capaz que no porque no nos vemos no nos vemos mucho pero por lo menos un día por medio vamos a subir uno así que 3 días estaremos subiendo por sin mal bueno nos dejamos honestos chau